Viva presenta Licto, que continúa en la UAS Danos los detalles, por favor Así es, Elianta, buenas noches Estudiantes del Centro Universitario Recinto Santiago Cursa UAS Llevaron a cabo en el día de hoy una asamblea Para determinar las acciones de lucha A tomar en caso de que los profesores Continúen el paro de docencia Que vienen desarrollando desde hace 15 días en demanda de un aumento Salarial de un 40% Y de la asignación del 5% Del presupuesto para la UAS En ese orden los estudiantes indicaron Estar de acuerdo con las demandas De los profesores siempre y cuando No se afecte la docencia Elianta Jenny, ¿qué se espera para las próximas horas? Bueno, para las próximas horas Los estudiantes esperan Que se llegue a un acuerdo Con el Ministerio de Educación Superior Y las autoridades de la UAS Para que se retome la docencia De lo contrario Harán marchas, concentraciones y vigilias En demanda de que se retome la docencia Jenny, ya en otro orden de ideas Entiendo que en el sector Villaverde Se han visto afectadas algunas residencias Por deslizamientos de tierras ¿Tienes esos datos? Así es, Elianta Residentes del sector Villaverde Denunciaron que continúan Acresentándose los deslizamientos De tierras registrados en el lugar Desde el pasado mes de noviembre Fruto de las crecidas del arroyo Y de las lluvias caídas Indicaron que alrededor de 15 viviendas Se encuentran al punto del colapso Fruto de esta problemática Escuchemos Los derrumbe han seguido Aquí por lo menos vemos 15 familias Afectadas con la casa completa Que se han ido todas Los baños, la casa La mitad de la casa se le han ido Se fueron casas por completo Traba de gallo que había de aquel lado También se fueron Nadie ha pasado por aquí Nadie El que vino un día fue el síndico Y jamás Lamentaron que hasta el momento Ninguna autoridad se ha presentado Ni ha mostrado interés En solución de este problema Elianta Bien Jenny, muchísimas gracias Por la información Nosotros de inmediato Nos vamos a ir al municipio Peralvillo Allí se encuentra nuestro compañero Starling Mateo Félix Starling, muy buenas noches Entiendo que hoy fue quemada Una oficina de Edeeste Allí en ese municipio Coméntanos cuáles fueron las causas Así es Elianta Positivo Hasta el momento La oficina de Edeeste Ubicada en el municipio De Peralvillo Provincia Monteplata No han podido abrir sus puertas Tras no materializarse Un acuerdo Entre residentes De este municipio Y representante De esta institución En demanda Inclusive Esto provocó Que manifestantes Incendiaran la oficina En demanda De un servicio De 24 horas Y las altas facturaciones Y a este momento No han podido abrir Sus puertas No, ya no las van a poder abrir Por lo menos en un tiempo Porque además Están quemadas ¿Qué dice la autoridad De jugos detenidos Por este hecho? ¿Cómo es? Te preguntaba Que si hay algunos detenidos Por este hecho Así es Según los hogareños Hay dos personas Que fueron detenidas Con relación a este caso Y posteriormente Fueron puestos A disposición De la justicia No obstante a eso Los representantes De Edeeste Han tenido Que cobrar La factura En el cuartel Policial De este municipio Bien Starly Muchísimas gracias Por la información Nosotros de inmediato Vamos a viajar A San Juan de la Maguana Allí se encuentra Nuestro compañero Gilberto Mateo Gilberto Muy buenas noches Entiendo que El hospital Del sector Las Matas de Parfán Está en coma ¿No es así? Saludo Elianta Muchas gracias Y buena noche El municipio De Las Matas de Parfán Pertenece A la provincia De San Juan Allí se encuentra El hospital Federico Armando Aibar Los habitantes En este distrito Municipal Están afirmando Y demandando Además de las autoridades Del gobierno Que terminen Con las reparaciones Que se le está haciendo A este centro Asistencial Que sirve De plataforma Médica Para cientos De ciudadanos Ellos hablaron Con nosotros Y esto fue Lo que dijeron A ver De qué manera Se puede solucionar Esta problemática El hospital De aquí está Que los pasillos Están de tierra Y no hay baño Ese hospital No tiene baño Lamentablemente No hay nada El hospital De aquí De Las Matas De Farfán Está completamente Destruido Y nosotros No aguantamos Más ya Esos hospitales Dan vergüenza Que da vergüenza Esos pasillos Decirte Leanta Que este hospital Lleva varios años Ya en reparación Y los habitantes Imagínate Necesitan Que se resuelva Esta problemática ¿Qué te parece? Eso te iba a preguntar Gilberto ¿Sabes exactamente Cuánto tiempo Tienen esperando Los habitantes De Allí De Las Matas De Farfán? Específicamente Llevan más De tres años Y medio Esperando la culminación De esta obra Para poder resolver Su problema De salud Acuden desde Diversas comunidades A buscar Soluciones A diferentes Afecciones De salud Pero En las condiciones Que está el hospital Resulta un poco Incómodo Que ellos puedan Ver resuelto Su problema De salud Y sin salud Eliantal No se puede vivir Así mismo es Así mismo es Ojalá que esta denuncia Sea escuchada Gilberto Muchísimas gracias Por este reporte Era nuestro compañero Gilberto Mateo Desde San Juan De La Maguana También nos acompañó Stanley Mateo Félix Desde el municipio Peralvillo Y Jenny Acevedo Desde Santiago Muchachos A todos Muchísimas gracias Y muy buenas noches Viva Presentó Y una patrulla De seguridad vial Del Ministerio De Obras Públicas Recuperó El minibus Y las varias Baterías robadas Del campamento De vehículos Del Ayuntamiento De Automayor En operativo Dos personas Fueron detenidas Los equipos Fueron encontrados En unos matorrales De la carretera Mella En las cercanías Del municipio De Quisqueya Bien En otra información Les contamos Que el Ministerio De Medio Ambiente Intervino La Laguna Mayen De San Pedro De Macorís Por la contaminación Que provoca En una empresa A ese afluente De acuerdo a una nota Del organismo Técnicos del Viceministerio De Gestión Ambiental Inspeccionaron Y tomaron muestras Del agua de color azul Que estaba siendo vertida En la laguna Luego de una denuncia Recogida en las redes sociales Por ciudadanos Preocupados Por el tema El acta De inspección Del lugar Indica que las aguas Provenían De la empresa EZC Manufacturing La cual no cuenta Con autorización ambiental Ni con un sistema De tratamiento Adecuado Por lo que procedieron A cerrar Las tuberías Que conducían Las aguas residuales Hacia la laguna Comenzamos a revisar Las informaciones Económicas De la mano De nuestro compañero Ambiorix Rosario Ambiorix Muy buenas noches Muchísimas gracias Buenas noches Elianta Bueno Ambiorix Mañana es día Del amor Y la amistad Bueno Espero En nombre de nuestra amistad Manifestaciones de cariño Si porque hubo manifestación En año nuevo Manifestación en reyes Ajá Yo pienso que de allá para acá También existe ese cariño Con el cual Le he pagado Le he devuelto Ese cariño Que no ha sido Ay yo también Le he dado su regalito A usted Por supuesto que si Mañana Además que la telera Por cierto que no la vi Me la entregó Pues chocó Lo que sucede Es que la cultura Del engaño Prevalece en el comercio De la República Dominicana O en una parte Del comercio De la República Dominicana Y una institución Como ProConsumidor Está en la obligación De salir a las calles Para vigilar A los consumidores En este día Tan especial Con esta información Comenzamos El Instituto Nacional De Protección A los Derechos Del Consumidor Dispuso que su cuerpo De inspectores Vigile los bares Y restaurantes Del país Para que cumplan Con los deberes Establecidos Mediante la ley En ocasión A la celebración Del día De San Valentín Este martes La entidad Estatal advierte A los propietarios De estos establecimientos Cumplir Las obligaciones De garantizar La disponibilidad De los productos Y servicios Ofertados Mostrar de manera Visible E individualizada Los precios De los productos Y servicios Así como Las condiciones De la oferta Publicitada En los casos De regalos Adicionales Descuentos Y otros El precio Del petróleo De Texas Para entrega En marzo Se abrió este lunes Con un fuerte Descenso Del 1,56% Para cotizar A 53 dólares Con 2 centavos El barril En la bolsa mercantil De Nueva York El Banco Central Reveló Que el índice De precios Al consumidor Alcanzó En la República Dominicana Un 0,62% En enero pasado Siendo Los sectores Alimentos Bebidas No alcohólicas Transporte Y viviendas Los que más Contribuyeron A la variación Del IPC El mes pasado Establece además Que la inflación Interanual Medida desde Enero 2016 Hasta enero 2017 Se ubicó En 2,33% En tanto La inflación Subyacente Interanual Indicador Que mide Las presiones Inflacionarias De origen Monetario Se colocó En 1,85% En Montecristo Y productores Bananeros Están a la espera Que el Banco Agrícola Autorice El financiamiento Para sembrar Sus predios Los cuales Resultaron Inundados Con las precipitaciones De final Del pasado año Que afectaron Miles de tareas En los cultivos Agrícolas De la línea Noroeste Y otros puntos De la región Norte del país Explicaron Que desde hace Dos meses Tienen sus parcelas Preparadas Para sembrarlas Inmediatamente Sean favorecidos Con las facilidades Que dispuso El Banco Agrícola Pero que aún No ha cumplido Bueno Definitivamente Ojalá Que el presidente De la república Escuche Este clamor De los productores Básicamente De bananos De la región Norte del país Para que Autorice Al Banco Agrícola El financiamiento Que esperan Son más de 1.500 millones De pesos Que ha prometido El gobierno De financiar A los productores Para rehabilitar La producción De plátanos En varios puntos De la región Del país Pero básicamente En Monte Cristi Ambiorix Han dicho Estos productores Si este dinero No es aprobado Si tienen previsto Tomar algunas medidas Bueno Muchos alegan Que de no ser Escuchado el llamado A tiempo Por el presidente De la república Pues no habrá Producción de plátanos Para lo que resta De este año Oye Y en República Dominicana Sin plátanos Es un caos total Hay otras cosas Pero Por el momento Pero además Es la base Además De la comida Sí, sí Evidentemente Que el plátano La yuca Correcto Ese tipo De plantaciones De rubros Agrícolas Pues Son los más consumidos En la república Dominicana Sobre todo Por el famoso Mangú Es correcto Y el mofongo Ahí está Bien Ambiorix Muchísimas gracias Por acompañarnos Una vez más Muchísimas gracias Buenas noches Con Ambiorix Rosario Hacemos una pausa Y ya venimos Con más información Al volver ¿Enterese Qué dice el PRD Sobre su cambio En la boleta electoral? En las internacionales Sepa el saldo De muertes Por explosión En Pakistán Y laszt impresionen Y lasnap嫁as En la salud